El viernes nos vemos las caras, que a ver de qué coro sale más Correa, pariente. A ver, ahí le vamos. Todo el peso de la ley encima y no se mortifica, se mantiene al mando. Un mundo de gente independe y se topan de frente por cuidar al capo. En una lista es el mal buscado, en otra es un hombre millonario. Pero en el ranchito de la torre, su nombre apreciado es Joaquín el Chapo. ¡Saludados! ¡Saludados a la presa invitándolos a este próximo 22, fuerza de Tijuana, contra los primos. Y yo no cupo de más, yo solo viejo y hice más o menos. Traigo los ojos tumbados, están bien colorados, estoy bien paniqueado. El mundo de vueltas también he pisteado, pero no me rasgo, le sigo atizando. La fuerza, la banda, la fuerza toca, andan las cuchas, aceleran las bebés bailando. Me ha visto tres bailes, me ha visto tres grandes, mi compagüero los va preparando. La fiesta dice más o menos, me gusta la fiesta, me gusta el amor, pero más me encanta cuch de la mejor. Me gusta la fiesta, me gusta el amor, pero que más me encanta viejo, cuch de la mejor. Pura fuerza de Tijuana, ya se la saben, ánimo.